hola mi gente bienvenidos a este tu canal vida animal en este vídeo vamos a mostrar cómo organizar las gallinas como organizar un nido de gallina para para que se sientan cómoda aquí tenemos bastante gallina de diferentes clases he tenido se hace aproximadamente un pies de ancho y más o menos un pies y medio de alto con el objetivo de la gallina se sienta cómoda y segura ahí caben una cantidad una buena cantidad de huevos como ustedes pueden ver las gallinas se sienten cómodas ahí la gallina hay muchas que están poniendo otra están echadas y aquí arriba tenemos otra otra línea de nidos uno tiene un poco huevos otro tiene mucho como este pero tiene bastante también el objetivo es que la gallina se sienta cómoda para que tenga espacio para que pueda voltear los huevos y puedan hacer la mayor cantidad de pollos posible la gallina se sienten súper bien aquí mira aquí tenemos diferentes como ustedes pueden ver tan tranquila aún no se le acercan y no no salen del nido simplemente se quedan tranquila ya hay este es un breve vídeo para que tengamos una idea de cómo acotejar nuestras gallinas y así poder tener mayor cantidad de pollos así que espero que les haya gustado y dale like al vídeo y suscríbete para que todos los vídeos te lleguen hasta la próxima